Quiero ponerlos al tanto de lo que me ha informado el señor ministro de salud que muy amablemente me llamó a confirmarme que mañana miércoles serán entregadas las vacunas asignadas a Bogotá en nuestra Secretaría de Salud y que el jueves a las 7 de la mañana podrá empezar la vacunación del personal de primera línea en los 7 hospitales que hemos seleccionado para empezar este proceso de vacunación. El señor ministro de salud y la señora vicepresidenta nos acompañarán el jueves a las 7 de la mañana en el hospital de Kennedy donde empezaremos la jornada de vacunación. Sin embargo, quiero ser clara, nosotros tal cual lo hemos organizado y en los simularios que hemos hecho con las 7 entidades seleccionadas, el hospital de la Policía Nacional, el hospital del Instituto Cancerológico Nacional, el hospital de Kennedy, el hospital Simón Bolívar, el hospital Santa Clara, la Fundación Santa Fe de Bogotá y el hospital Medri en esos 7 hospitales, tal cual lo hemos organizado y hecho en los simulacros de estos días, ya hemos hecho dos. Nosotros empezaremos desde la madrugada del jueves la distribución y entrega de las vacunas a cada uno de estos 7 hospitales y a las 7 de la mañana en punto del jueves empezaremos en los 7 hospitales al tiempo para cubrir al personal de primera línea que ya está agendado y que está listo y obviamente muy ilusionado de que podamos empezar este proceso. También quiero reiterar que entiendo el llamado del gobernador de la zona hacia el alcalde de Leticia. Allá su personal de primera línea registrado, el personal de salud de la zona, son 330 personas. Bogotá con generosidad y está dispuesta, si el Ministerio de Salud así lo requiere, de que demos una de nuestras vacunas para que se alcance a vacunar a las 330 personas del personal de primera línea del Amazonas, que no solamente ha sido el departamento más afectado por el COVID, sino que enfrenta en este momento la circulación de la cepa brasileña ya en su territorio. De manera que, si así lo dispone el Ministro de Salud, nosotros con gusto aportaremos para poder hacer esa tarea allí. Empezamos, entonces, mañana recibimos las vacunas, jueves 7 de la mañana en los 7 hospitales seleccionados empieza la vacunación en Bogotá. Un abrazo a todos y gracias.